Por ejemplo, racionar el combustible hasta que se normalice esta situación. Pero es mi compañero Álvaro García quien en este momento desde la unidad móvil nos va a dar un reporte completo. Álvaro, ya estamos contigo. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, amigos de Jaque Mate. Me encuentro acá en el surtidor de Cantutani. Desde el día viernes, por lo menos, acá no se tiene combustible. Las largas hileras están puestas, enterados de que se iba a vender el combustible a la llegada de los carros cisternas. Hecho que por lo menos no llegó acá hasta este punto de Sopocachi. Las hileras de vehículos son extensas, incluso participando vehículos de la propia policía de Diprovia que están en este sentido, a la espera de que puedan tener la apertura y puedan surtir el combustible a los diferentes vehículos, especialmente de servicio público que están extendidos. Reitero, cuadra tras cuadra en todo el sector de Sopocachi que incluso hacen un serpenteo para poder tener este combustible. Se acercan muchos de ellos incluso a consultarnos y en todo caso nosotros podríamos darle alguna referencia si se va a vender o si va a llegar acá el combustible. A lo que nosotros, bueno, estamos verificando que en algunos surtidores, por lo menos del centro de la ciudad, no ha llegado ese combustible. Similar actitud y panorama se encuentra incluso en el sector de la avenida Montes, donde es mayoritariamente la participación de vehículos que incluso han tenido que transversalmente ponerse en la avenida Montes y no permitiendo incluso el paso normal de los vehículos. Este es el panorama a esta hora de la noche, por lo menos acá en Sopocachi, Jimena. Muchísimas gracias, Álvaro. Ya hubo la recomendación de que se dé prioridad a ambulancias, a los carros de la policía por el tema de seguridad ciudadana, como así también algunos automóviles que tienen que ver con emergencias. Pero bueno, estaremos atentos a todo lo que es esta cobertura. Portal de la agencia de noticias Fidesz, por favor, reportan que manifestantes ingresan a planta de YPFB en Sencata y queman automóviles. El portal de la agencia de noticias Fidesz reportan que manifestantes ingresan a planta de YPFB en Sencata y queman automóviles. Tras el violento desbloqueo de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, los manifestantes ingresaron a los predios y en el interior comenzaron a prender fuego a las movilidades. Un video publicado en redes sociales muestra el humo de los autos incendiados dentro de las instalaciones. Y bueno, esto es lo que ocurría el día de hoy. Los efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas intentaron contener el ingreso de más manifestantes y ya sobrevolaron el lugar, helicópteros militares, como se ha ido mostrando en los diferentes videos difundidos en redes sociales. Bueno, alrededor de la planta se registraron bloqueos, varias quemas, enfrentamientos entre las Fuerzas del Orden y movilizados que exigen el retorno de Bob Morales, quien renunció y salió del país en condición de asilado político. Ahí está el momento en que tumban, en que tumban el muro, el muro en Sencata. Y bueno, también circuló en redes, por favor, este momento en que se filtra un video donde están precisamente los movilizados cobrando, cobrando dinero para esta acción. Por el Distrito 6 vamos a pasar los 4.000, 5.000 vecinos, no se preocupen de eso. Va a ser multiluminaria, vamos a ir a la gente con nosotros. Y también por otras redes sociales, vamos a convocar también nosotros, no se preocupen de esos vecinos, tranquilos. Es que nos ha dado como a él inocentemente, su papá mismo nos está diciendo, él no sabía. Él ni siquiera por ganar 300, porque el papá solo, 300 bolivianos diarios nos estaban para su hermana declarar lo mismo. Y nos cuentan, la abuelita lo hizo, se ha perdido. No, estoy bien claro con el suporta. No tiene que ser, que ha perdido. Una semana. Una semana. ¿Por la plata? La plata. La gente no se puede aceder por plata, por plata. Y hay que aclarar. videos como ese circulan todos los días, todos los momentos quiero agradecer al ministro de economía, José Luis Parada por acompañarnos esta noche, por la puntualidad por aceptar tan gentilmente la invitación ministro, muchas gracias, buenas noches Jimenita, como no venir a su programa de una luchadora de ver también 21 días a los jóvenes que si no hubieran estado corriendo aguantando todos los días, creo que lo que ha sucedido no hubiera sucedido ¿qué es lo que se vio Jimena en este país? primero un referéndum en el cual se dice no a la reelección y tenemos un problema de que por encima de la constitución cinco funcionarios públicos del tribunal deciden de que sí sí podía reelegir vienen las elecciones a los magistrados y hay magistrados que con 2% de votación 5% entran a administrar una justicia también politizada la gente va cansándose pero son dos elecciones que pierden y ya la tercera en la cual se muestra un fraude en la cual no es tanto fíjese que hay un líder, el presidente del comité pro Santa Cruz y el presidente de lo que es el comité cívico de Tarija que son dos jóvenes, no pasan de 40 años de Potosí perdón, de Potosí y resulta que van con todos los jóvenes e involucran a todos los jóvenes, dan el ejemplo y es lo que hace que esos jóvenes impulsen también a los jóvenes antiguos y es de todo el pueblo y fue algo tan espontáneo que creo que ahí el gobierno debió tener una visión de país así como 14 años administró los recursos discrecionalmente así como tuvo una práctica de desinstitucionalizar al Estado en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo creo que eso fue una acumulación de todo lo que fue sucediendo y el no reconocer una derrota y no, sobre todo, no reconocer de que este país hace 35 años tiene una normalidad fíjese usted que tenemos crecimiento económico hace 35 años, desde 1985 y si usted se fija, hay crecimiento económico y también tenemos estabilidad económica no es de un solo partido, o sea, son 35 años y hemos tenido 7 cambios de gobierno y esto que ha sucedido es un cambio de gobierno más solo que esta vez es un gobierno de transición ante el vacío de poder que existió por el abandono y la renuncia del presidente y vicepresidente hay una mujer valiente porque jóvenes, las mujeres son parte de esto que está viviendo Bolivia en este momento y la senadora Yanine Áñez asume el reto complicado, pero ahí está, una mujer valiente y lo único que plantea es, dice vamos a asumir como gobierno de transición y cuanto antes elegir un tribunal supremo electoral que permite elecciones libres para reconducir la democracia que se había visto afectada por un partido y un caudillo que estaba buscando la reelección pero Jimena, esto no es solo de Bolivia también se dio en Venezuela y mire cómo está Venezuela también se dio en Nicaragua y mire lo que está pasando en Nicaragua entonces debimos seguir esa línea ascendente de los 35 años en lo que son los cambios de gobierno normales dentro de la democracia y nos hubiéramos evitado todos estos problemas y evitar los problemas que estamos viendo en ese video donde todavía la gente y la gente que está apoyando por mensajes que mandan desde México de otros lados, están afectando ya en un nivel en el cual raya en la locura porque volar un ducto volar un ducto Jimena que perjudica, que no deja llegar gas a los hogares bolivianos a esas amas de casa que tienen que cocinar para los hijos el daño de esa locura de ese terrorífico atentado a lo que es la vena del gas que es lo que nos generan los ingresos es lo que en este momento estamos viendo cómo puede ser que en este momento se encata, estamos viendo de qué es donde se abastece donde tenemos el almacenaje de los combustibles para distribuir a todo a todo el departamento de La Paz para que las actividades comerciales las actividades productivas puedan seguir y estamos viendo que a pesar de tener dos departamentos complementarios entre lo que es Santa Cruz con el tema de alimentos por ejemplo 70% de la seguridad alimentaria que viene a Santa Cruz por un grupo de desequilibrados porque no hay otra para hacer bloqueos y no ir a atentar contra el derecho humano de las personas para que toda esa producción de alimentos que se en este momento es un lujo y sobre todo es una garantía para la vida del país el tener 70% de garantía de lo que es el alimento quiere decir que en Santa Cruz se genera el alimento para 7 de cada 10 bolivianos y lo demás todavía tenemos la posibilidad de producir es la producción que tenemos y que nos ha permitido en este momento tener la estabilidad que se tiene y el otro tema que hay que considerar que ya no les interesa el tema de la calma que tiene que tener un país para seguir desarrollándose vamos a temas por ejemplo en el tema de evitar que se distribuya combustible buscando el caos y eso no es lo que quieren los bolivianos definitivamente por lo tanto Jimena cuando uno ve estas escenas y vemos como son grupos rayando en el terrorismo que están comenzando a hacer este tipo de cosas consideramos de que hay que llamar a la calma como dice la presidenta en este momento y que el país siga produciendo la gente se sigue alimentando y lo que es peor Jimena que a nivel de Latinoamérica tenemos el problema estamos viendo en Venezuela Chile una economía sólida por una subida de un 4% en el subterráneo viene y tiene semejante zafarrancho y en algunos casos podemos proyectar a nivel mundial también como está sucediendo en Hong Kong que van seis meses de una pelea permanente entre el gobierno y manifestantes en busca de lo que es democracia entonces llamar a la calma como dice la presidenta que se normalicen las actividades económicas porque los que pagan son los hijos al final al fin y al cabo son los jóvenes que pelearon para tener un mejor país y por lo menos démosle esa oportunidad para que no suceda como Venezuela en la cual han tenido que abandonar el país más de cuatro millones de personas y ahí el gobierno es como si no se moviera un pelo ministro usted vio las imágenes hace algún momento y estas imágenes de grupos de choque afines al movimiento al socialismo recibiendo dinero después de alguna movilización o algún bloqueo son imágenes constantes de todos los días captados por el ciudadano de a pie uno se pregunta ¿de dónde está saliendo tanto dinero? hemos visto como los ponchos rojos ayer estaban recibiendo en la avenida camacho dinero todo bajo lista bajo lista también hemos visto el otro día entre el alto y a chocalla precintos de dinero del banco unión ¿de dónde estaba saliendo? ¿de dónde está saliendo todo ese dinero? mire Jimena este es un problema muy complicado porque el tema del manejo de la prebenda el tema de la discrecionalidad del manejo del gasto de 14 años y una falta de fiscalización es lo que ha ocasionado este tipo de capitalización podamos decir de ciertas personas que no quieren el bien del país cuando hablamos de todo este dinero que se va repartiendo para poder dar realce o lo que quieran ustedes darle un golpe al país porque estos golpes pagados son golpes al país a la economía al desarrollo cuando todos los países están buscando ejecutar programas de desarrollo incorporación nosotros estamos con este tipo de problemas y lo peor es que es pagado y algo que parece que todavía la gente del MAS no se da cuenta que hay redes sociales no es lo de que sucedía hace muchísimos años donde no había ni los celulares las redes sociales están en todo lado y esa es la principal fiscalización que tiene el ciudadano cuando tiene que tomar la decisión de tener una acción en contra de lo que es el Estado o una actividad porque así como las redes sociales en su momento también lo premian en este caso también es una condena y hay que dar gracias a Dios de que hay estas redes sociales porque se pueden ver este tipo de cosas que si uno las contara si no las estuviera viendo tampoco las cree entonces creo que aquí Jimena ha sido muy clara la presidenta se están haciendo todos los esfuerzos para normalizar en el tema económico estamos garantizando a pesar de todo esto se está garantizando el abastecimiento con algunos problemas que si estuvieran expeditas las carreteras estuviera sucediendo lo mismo que sucedió hace 35 años no faltan alimentos están llegando pero estos grupos afines al movimiento al socialismo en la desesperación posiblemente de perder todo lo que se refiere a los beneficios legales no legales o lo que han podido tener los supuestos beneficios lógicamente es un daño muy grande al país y qué es lo que está sucediendo ahora a pesar de todo este contexto el gobierno está garantizando el pago de lo que son los bonos y también se está garantizando la propiedad privada porque así como en las redes sociales ven gente cobrando también ven gente dañina del mismo ex gobierno en el cual dicen que a los campesinos se les va a quitar la tierra de ninguna manera no se le va a quitar nada a nadie al contrario estamos garantizando en la inversión que hay todo se va a ejecutar todo el presupuesto que hizo el anterior gobierno porque no se puede cambiar por lo tanto no es una decisión discrecional de que cambiemos un presupuesto por lo tanto para todos los campesinos los hermanos que están a nivel nacional si su proyecto está en el presupuesto general de la nación se lo va a ejecutar hay los recursos se van a pagar el tema de salario se van a pagar el tema de aguinaldo y están garantizados todos y cada uno de los bonos lo que estamos haciendo nosotros el gobierno la instrucción de la presidenta es seguir con normalidad todo lo que se refiere a la ejecución del presupuesto 2019 2019 que está aprobado y ahora que seguramente se va a aprobar también a partir de diciembre el presupuesto 2020 con lo cual empezaremos enero a ejecutar estos recursos no va a haber esos cortes de que este proyecto del área rural tiene en prioridad el área rural por una sencilla razón Jimena en el área rural se generan la mayor parte de lo que son los alimentos a pesar que hay menos personas lo que buscamos invirtiendo en el área rural es compensar con las ciudades porque en las ciudades tenemos otro tipo de recursos otro tipo de comodidades y por eso nuestra prioridad es al campo pero no vamos a ir al campo como lo hacían antes con el discurso o como por ejemplo cuando veíamos nosotros que los indígenas tenían prioridad resulta que el fondo indígena se perdieron más de 300 millones de dólares que están ahí en los registros del ministerio de economía y finanzas públicas y los campesinos siguen los indígenas siguen en la pobreza entonces creo que lo que hay que hacer en este momento es normalizar las actividades y seguir de una o de otra manera mejorando todo lo que es la actividad económica porque tenemos un ambiente adverso en este momento que es por ejemplo Chile que es por ejemplo Argentina hemos visto en Argentina que están volviendo los kirchneristas que es de la misma línea donde también 20 años despilfarraron y el otro presidente en 4 años no lo pudo corregir entonces creo que aquí el socialismo del siglo 21 tuvo 10 a 12 años de precios altos de materias primas Jimena han tenido 5 veces más plata en el presupuesto general de la nación pero no hay 5 veces más salud 5 veces más educación 5 veces más seguridad ciudadana entonces las oportunidades esa oportunidad de bonanza que hubo no la hemos sabido aprovechar como gobierno anterior y lo que queremos es proyectar en este periodo de transición las condiciones y las bases para que el nuevo gobierno pueda hacer un programa y restituir con elecciones un nuevo gobierno basado en la democracia y que permita tomar ya medidas de corte económico social en el mejoramiento político para beneficiar a la población si nosotros perdemos esa perspectiva vamos a estar camino o Venezuela o camino a lo que está pasando en Ecuador y camino a lo que puede estar pasando de aquí a un año con el nuevo gobierno en Argentina muchísimas gracias ministro bueno algo que ya se quita de la mente de la gente es por ejemplo que se garantiza el pago de bonos salarios aguinaldos me imagino también se mantendrá el tipo de cambio usted ya lo dijo el precio del combustible también que son los fantasmas que suelen venir en estos momentos en estos periodos de transición o cuando se ve escasez de alimentos cuando se ve estas situaciones que de alguna manera pueden jugar hasta con la psicología de la gente eso está cerrado si Jimenita lo que hay que ver aquí es que ese es el objetivo de los que en este momento hacen de terroristas económicos sobre todo de terroristas contra la producción de terroristas contra el abastecimiento de combustible terroristas contra el abastecimiento del alimento que son daños a inclusive en contra del derecho humano a comer sobre todo a la movilización y así a la mala como se plantea el gobierno queda muy claro no va a mover el tipo de cambio está garantizado totalmente el sistema financiero es muy sólido y esas observaciones que han habido efectivamente que tenían del Banco Unión los tickets eso es de cada cliente que saca la plata y le da uso no tiene nada que ver la solidez del Banco Unión la solidez del sistema financiero nacional no tiene ninguna duda van a seguir funcionando y lo que se está pidiendo ahora es que simplemente dejen trabajar el país nada más porque de esa manera también se están garantizando la estabilidad en la provisión de combustibles y también el precio del combustible que en este momento no hay para qué moverlo ministro en este tiempo hay una prioridad que la propia presidenta Yanine Áñez ha dicho están acá para un periodo de transición para un tiempo de pacificación donde se va a reconstruir todo el tema de la institucionalidad sin embargo hay una asignatura que es fundamental elecciones generales hay el dinero está previsto el dinero para que se pueda hacer una convocatoria y hacer un proceso de elecciones efectivamente están garantizados los recursos porque Jimena cuál es el bien mayor en este momento tener un tribunal supremo electoral que permita elecciones libres transparentes y que los jóvenes los ancianos todos los que votan mujeres niños bueno los niños porque no votan tengan la posibilidad de elegir al presidente vicepresidente que ellos consideren que es beneficioso para el país esa es la democracia estamos ya hemos hecho la previsión de lo que es los recursos para el tema de las elecciones porque aquí lo que sucede es que la presidenta Yanine Áñez ha garantizado elecciones y aquí tenemos también una traba que son los asambleístas del MAS que nosotros no entendemos parece que no quisieran elecciones y por el otro lado vienen atentando peor que terroristas para que la economía sufra percances no hay alimentos y crear el caos creo que tenemos que cumplir dos aspectos fundamentales dejar que la producción siga y las elecciones a partir de la fecha que se disponga la presidenta está decidida esa es la palabra ese es el compromiso con Bolivia y están asegurados los recursos y es simplemente una decisión política voluntad política para poder tener elecciones posiblemente en enero en el momento en que así se dé la viabilidad política no la presidenta en este caso lo único que está haciendo es cumplir un mandato que le tocó que le correspondía y si no lo hubiera asumido hubiera sido mucho más problema en este momento que no hubiera la gobernabilidad que se tiene en este momento por lo tanto llamamos a la reflexión a todos los bolivianos el alto es una ciudad pujante es una ciudad donde se generan muchos recursos y se necesita trabajar porque los días que uno pierde es como perder un día de salario y ahí vienen mayores pérdidas y lo que necesitamos considerando el contexto internacional que tenemos totalmente adverso Bolivia se ha mantenido con crecimiento económico y sobre todo que en este momento garantizamos todo lo que es la estabilidad y pensamos seguir hasta que el siguiente gobierno asuma y la responsabilidad transferible vamos a tener información completa porque en un tiempo en los últimos 14 años ha habido muy poca información con relación a cuánto nos hemos endeudado se habla de una deuda externa pero muy poco se ha dicho sobre una deuda interna cuánto nos debemos nosotros mismos esa información como bolivianos la necesitamos saber queremos saber dónde están los recursos de las AFPs necesitamos saber cómo se ha estado manejando el dinero del Banco Central si bien hay una autonomía pero obviamente necesitamos información sobre cómo está la economía del país datos del Instituto Nacional de Estadística que al final no nos han dicho mucho porque en el último tiempo también hemos visto que a una sola llamada del expresidente ellos modificaban o adelantaban o no cifras entonces tampoco lo podíamos tomar hasta como una fuente confiable por todo el manejo político que se ha dado al INE necesitamos saber cómo está nuestra economía lo vamos a tener pronto estamos haciendo el trabajo a ver le doy los datos macros más o menos en los cuales mucho descansamos en el alto precio de las materias primas la nacionalización hizo subir el ingreso yacimientos es eficiente y sube el ingreso sin embargo hay una caída del ingreso fuerte se está corrigiendo tenemos en este momento nosotros ya preparando el presupuesto del siguiente año y las variables macroeconómicas se van a mantener están dentro de lo manejable el tema que corresponde tanto a la deuda externa como también en el tema de la deuda interna y lo que estamos haciendo es simplemente una racionalización un mejor uso de los recursos porque hay inversiones por ejemplo como la planta de urea y amoníaco que de acuerdo a criterios técnicos jurídicos y sobre todo económicos y financieros debió estar en Puerto Suárez porque por ahí pasa el ducto los mercados están a la vuelta de la esquina pasando la frontera pero por un criterio político le aumentaron 800 kilómetros para llevarla a bulo bulo tuvieron que hacer una vía férrea porque no había sin embargo en Puerto Suárez había vía férrea ese tipo de inversiones ya no se van a hacer de aquí en adelante van a haber inversiones donde cumplan los requisitos que establecen todos los organismos financiadores un estudio de diseño final y no decisiones políticas que han sido muy perjudicial consideramos que con todo este manejo que podamos hacer muchos no podemos hacer en el tiempo que nos toca dos meses tres meses pero sí tener toda la información transparentarla para que podamos nosotros entregar a los partidos políticos que se presenten más adelante tengan la información para poder elaborar planes programas y proyectos también de políticas públicas que se puedan aplicar porque viene un gobierno de cinco años después de este de transición de dos meses por lo tanto queremos preparar eso que usted está reclamando todo mundo reclama la transparencia en la información la vamos a tener y sobre todo que también queremos coadyuvar para dar algunas líneas de lo que pueden ser los planes de gobierno para adelante porque acuérdese que en las anteriores elecciones tampoco nadie habló de la parte económica nadie no había una claridad porque ni el gobierno que estaba ahí mostraba cómo iba a seguir manteniendo el tema de proyectos y todo esto entonces este gobierno de transición la instrucción de la de la presidenta Yanine Áñez es transparentar todo lo que son las finanzas públicas y las proyecciones que consideramos deben conocerlas todos para poder preparar todos los planes de gobierno que sean de beneficio del pueblo boliviano ministro le agradezco muchísimo ha sido usted muy amable por venir José Luis Parada acompañándonos esta noche el hombre que tuvo durante muchísimos años el manejo de las finanzas en la gobernación cruceña hoy está en este tiempo de transición nos ha dado algunos de los temas que si necesitamos saber como ciudadanos bolivianos con relación a la situación económica pago de bonos salarios en plazos establecidos el tipo de cambio el precio de combustible todo para tranquilidad de la población y obviamente en una próxima oportunidad me gustaría saber el tema de los montos cuánto se designa ya se ha establecido para el tema de las elecciones y mucho mucho para hablar con usted ministro le agradezco infinitamente por haber venido y sabe que decían siempre los economistas el pueblo no sale a las calles a reclamar hasta que el bolsillo le molesta esta vez se equivocaron jimenita yo no quiero irme sin antes agradecer la fortaleza de jimena de este canal de la universidad en todo lo que ha sido la defensa de la democracia gracias muchas gracias ministro un gusto buena noche muchas gracias muchas gracias me dejo fuera de foco en este momento muy amable se lo merece muchas gracias ministro muy amable muchísimas gracias bueno está don Marco Antonio Pumari ya acá con nosotros así que me voy a ir a la unidad móvil y enseguida el líder cívico de Potosí aquel que nos demostró junto a Luis Fernando Camacho que no hay no hay una Bolivia dividida que entre cambas y collas se puede reconstruir el país en función de la reconciliación la pacificación y la unidad enseguida hablamos con don Marco Antonio Pumari mientras tanto nuevamente la unidad móvil y la señal por favor